Bueno, es, sí, sin duda que es un lugar muy complejo porque es donde más golpea la reactivación de su esquema económico. El esquema económico de la provincia en un 85, 90% se encuentra funcionando con todo lo que venimos haciendo a lo largo de estos meses, pero la reactivación del turismo es difícil, sobre todo en un área donde el turismo internacional era muy fuerte o va a seguir siendo muy fuerte. Bueno, nosotros en eso estamos trabajando en varios programas de financiamiento para que se puedan sostener las fuentes laborales de cerca de 24.000 personas en esta región y en el resto de la provincia. Vamos a ver en estos días la posibilidad de reactivar el Parque Nacional para hacer una prueba piloto, este fin de semana que es el fin de semana largo, para que los iguazuenses puedan disfrutar de las cataratas del Iguazú. Lo estuvimos hablando y hemos recibido los protocolos necesarios por parte de Parques Nacionales, hemos recibido los protocolos por parte del municipio, lo estamos estudiando y probablemente sea esta, si la epidemiología nos acompaña, si tenemos la posibilidad de seguir como venimos hasta el día de hoy, de que uno de nuestros parques pueda reabrir, hacer una experiencia piloto y ver en ese sentido cómo nos va el próximo fin de semana. ¿Solo para los locales o también para todos los misioneros? En principio va a ser solo para la localidad de Puerto Iguazú. Sería la prueba piloto que estaríamos pensando poder realizarla durante este fin de semana, que va a ser un fin de semana largo, con todos los protocolos como corresponde y justamente aprovechando el 9, 10, 11 y 12 para que sea bien espaciado y los habitantes de la localidad de Puerto Iguazú puedan disfrutar del Parque Nacional con medidas de seguridad sanitaria. Así que esperemos que la epidemiología nos acompañe en estos días hasta que lo podamos poner en práctica, esa actividad piloto acá.